Nosotros fabricamos partes de hule para la suspensión automotriz, fabricamos piezas metálicas, piezas de hule, y entonces pues llevamos nuestros productos anti-tubino. Lo más interesante fueron las piezas metálicas, las piezas maquinadas, las piezas estampadas. Eso ha sido lo que más ha atractivo. Me pareció muy interesante para nosotras, las pequeñas industrias, que nos cuesta mucho trabajo buscar un producto específico. Lo que ya sabemos hacer, lo que podemos hacer, cómo llevárselos a las grandes empresas, en este B2B nos permiten presentarlo porque ellos ya lo buscaron en una base de datos que se llena. Entonces ya es muy atractivo para nosotros, para localizar productos y localizar empresas. Me sentí con mucha confianza que la empresa Tractora, que la grande empresa, que a veces nos cuesta trabajo ir a buscarla, ir a encontrarla, que nos abran la puerta por toda la tramitología que hay que hacer para entrar, pues que ellos vengan a casa y ya nos busquen por algo en específico, pues es muy cómodo, muy atractivo y mucho más práctico. Yo les recomiendo que se registren, que anoten todos los procesos, todos los productos, todas sus capacidades. Es muy importante para que los conozcan y los busquen. Yo les recomiendo que se inscriban, pero yo les recomiendo más que vayan. Es una experiencia y es una gran oportunidad para todos nosotros acercarnos a estas grandes empresas. Mereja el compromiso de fortalecer los sistemas de calidad, los sistemas de certificación. Somos Tooling Cluster y no te puedes perder este B2B 2017 en el Centro City Banamex.